Yo quiero mostrar mi diario, quiero que a las otras personas les llegue, puedan sentirse identificados, pensar como que no están solas en ese sentimiento como en el momento que lo escribí, que capaz que me sentí sola al escribirlo. Y bueno, yo creo que básicamente eso, Victoria Solé, o sea, una chica que escribe su diario en canciones y lo quiere compartir. ¿Cuál es el plan cuando me vaya? ¿Cuál es el plan cuando no vengas? ¿Cuál es el plan para olvidarnos de todo? ¿Cuál es el plan para tu ausencia? ¿Cuál es el plan para esta ciencia que no es tal y que lo sea de algún modo? Lloraré un poco más, a ver si te olvido un poco más, a ver si te caes con mis lágrimas. Gritaré tu nombre más, hasta que se aburra esta ciudad, hasta que me aturda y ya no sienta igual. ¿Qué es lo que haré sin esa risa que es contagiosa y tan sencilla? ¿Qué me hace bien? ¿Qué haré sin tus caricias? Esto es hoy y es para siempre, tengo que dar un paso al frente, debo olvidar y debo ser aún más fuerte. Lloraré un poco más, a ver si te olvido un poco más, a ver si te caes con mis lágrimas. Lloraré un poco más, a ver si te olvido un poco más, a ver si te olvido un poco más. ¿Cuál es el plan cuando me vaya? ¿Cuál es el plan cuando no vengas?